No quiero ni hablar de eso, yo quiero ver cómo ella lo merece Pues eso es como lo merece Es una asesina, que no vea, que yo piensando no la vea I like to' fum' air No lo digo, yo quiero ver cómo ella lo merece Pero eso es como lo merece Y se me viene en la vista, pues dígame lo que sea I like to' fum' air De la vida que estás solita, más me merece Porque te lo voy a to' y sabe ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!